Sin suelo Sin suelo Amor Hay que ir precarido, cuidado de donde piensas Si hemos conocido hay otras frases que sobran La vida está trajido pero pa' mi personal No hay ningún amigo y cuando hoy te traicionas A nadie le envidia, cada quien puede lograr Cuidarte del vicio y de las animañas También me he perdido, ya no estoy en la lucha De superar al niño que no sé ya atrás Soña y sueña, me he mantenido Viva la esperanza, nunca muere o será la última La última Sin suelo 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 Sin suelo